Buenas noches, yo soy Joni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Can y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Hoy es lunes 28 de noviembre, son las 7 con 8 de la noche, y si empezamos un poco tarde es que la tecnología no tiene palabra de oro. Entonces, pues estábamos teniendo broncas, pero aquí estamos ya. Y estoy muy contento porque vamos a compartirles un gran logro de la agencia Wunderman Thompson México. Y para eso nos acompañan dos mujeres maravillosas. Por un lado está Nancy Castro Gallardo, ella es Chief People Officer en Wunderman Thompson México. Y también Gisela Sánchez Velasco, ella es gerente de auditoría, control interno y, pues, ¿será SOX? ¿Será? O S-O-X Compliance de Wunderman Thompson México. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias, Joni. Muchas gracias. No, 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 muchas gracias a ustedes que están aquí. Y digo, para más o menos, porque ya sabemos que todos los términos de agencia luego, pues, aplican de repente de manera interna. Entonces, tenemos que traducirlos como a una audiencia un poco más coloquial, más de todos los días. Entonces, de entrada, cada una me gustaría que me explicara su puesto. Entonces, en orden estricto del flyer, Nancy, ¿qué quiere decir o a qué se dedica Chief People Officer? Perfecto. Chief People Officer, el nombre es muy reimbombante, pero te lo voy a resumir con una sola palabra. Gente, mi labor es dedicarme a la gente, a ver qué es lo que la gente necesita, cómo apoyamos a la gente, cómo impulsamos el desarrollo de la gente, qué es lo que tenemos que hacer en el ámbito laboral para que la gente sea feliz con nosotros, para poderle dar a esas personas lo que necesitan en términos laborales. Entonces, Chief People Officer, gente, bienestar de la gente, y ahorita unos temas más que vamos a platicar. Perfecto. Muy bien. Y Gisela, ¿qué quiere decir primero? Bueno, gerente de la auditoría es un poco más que sí sabemos, ¿no? Sí. Pero lo de SOX compliance, pero bueno, a ver, todo tu puesto, ¿qué implica en Gunderman Thompson? Sí, justamente cumplimiento. SOX se refiere a un marco normativo de cumplimiento y esto surge hace muchos años con un caso, probablemente tú lo recuerdas, Enron, donde hubo fraudes en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se establecen marcos de control interno, donde justamente buscamos confirmar que esos controles existen y operan de forma efectiva. Entonces, es justo la parte de SOX compliance, confirmar que estos controles internos con los que opera una agencia, con los que opera una empresa, son efectivos y cualquier persona puede confiar en que las transacciones, en la información financiera de la empresa o, en este caso, de la agencia, es fidedigna. Y bueno, junto con la parte de SOX compliance, también me encargo de verificar el cumplimiento normativo, corporativo y, en este caso, por ejemplo, asistir para lograr el cumplimiento de esta norma que vamos a platicar el día de hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, estamos aquí justo para compartir este gran logro de Gunderman Thompson, ¿no? Que aquí lo tengo aquí de... Esperen un segundo. Lo quiero leer tal cual. Y es que, bueno, Gunderman Thompson México ahora es una agencia certificada en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Entonces, primero, explíquenme qué quiere decir tener este certificado como agencia. Cuéntenme. Mira, es un gran paso porque si bien sabemos que estos temas de igualdad laboral y no discriminación es un día a día, de hecho, como humanidad todavía nos falta mucho que caminar, pero justo tener este primer paso donde estamos buscando que exista esta igualdad y no discriminación es algo grande. Y además, poder formalizarlo ante una institución como es justo con la PRED, justo la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, es algo importante. Entonces, esta norma, si bien es una norma voluntaria y está enfocada a tres elementos, tres factores, que es la inclusión, que es lograr esa corresponsabilidad de la vida laboral, familiar, de todo el personal y lograr justo que todas las oportunidades en el trayecto de una persona dentro de una empresa, desde que inicia su proceso de reclutamiento, su promoción y su capacitación, sea algo totalmente libre de discriminación, que sea algo disponible para todos. La verdad que es algo muy bueno y poder formalizarlo y justamente poder compartir esta noticia. Es increíble, es un gran logro. La verdad es que creo que, y más en los tiempos que corren hoy, ¿no? Que afortunadamente estamos mucho más conscientes de, pues, la violencia horrorosa en la que crecimos en los 80 y en los 90, que sí, no es disculpar absolutamente nada, pero no teníamos esa conciencia, ¿no? Entonces, ahora que afortunadamente nos estamos haciendo conscientes de que las violencias no necesariamente implican un tema físico, ¿no? Porque creo que eso es el agente que engaña más. El que decíamos, oye, pero nadie se está golpeando, nadie se jaló los pelos, nadie hizo nada. ¿Cómo es que estamos en ambientes laborales violentos? Ah, pues mira. Entonces, creo que eso es muy interesante e importante en los momentos que vivimos y entonces que existan estas certificaciones y esta evolución de los espacios laborales. Ahora, ¿cómo se siente la agencia en general de haber obtenido esta certificación? Cuéntenme un poquito. La verdad que es algo muy padre. Creo que toda la agencia está contenta porque además el logro de esta certificación es en conjunto con todos. Todos participaron justo para poder lograr esta certificación. Algo importante es que dentro de este proceso se tiene que medir el clima laboral. Y justo ese clima laboral es el que nos permite identificar si efectivamente hay algún elemento que necesitamos trabajar en cuanto a igualdad laboral y no discriminación. Entonces, es por eso que todo mundo participa en este proceso. Y la agencia en general, la verdad que está comprometida en fomentar este abrazo de diversidad que tenemos dentro de la agencia porque forma parte de nuestros valores y la no discriminación. Entonces, creo que algo que es sumamente importante y que en clase yo en la Universidad de la Comunicación lo he dicho es que mucho de lo que hoy se hace como trabajo de divulgación de los espacios laborales o de las empresas más bien diversas o pro diversidad, pues muchas veces se queda en un tema de imagen, de poner ciertos, por ejemplo, el mes del orgullo, poner solo el arco iris y demás. Entonces, cuando realmente se abocan a mejorar de manera interna los espacios laborales, entonces ahí es cuando dices, ah, las empresas sí le está interesando el poner clara la postura ante la diversidad, delante de la no discriminación. Entonces, eso es importante, ¿no? Es correcto. Y justo dentro de los elementos que conlleva la certificación, está contar con un comité de vigilancia que lo que hace justo es monitorear y confirmar que esos lineamientos, esos criterios que establecimos para defender los derechos humanos, para evitar violencia laboral y promover la diversidad, se están cumpliendo. Entonces, es algo muy importante porque esta certificación no solamente hoy te lo demostré, sino que tiene que ser algo continuo y es algo formal. Un punto fundamental dentro de la certificación es contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que es el punto de partida para confirmar la formalidad por parte de la agencia, por todos los directivos que lo conforman, de este compromiso con la diversidad, con dar esa apertura de que todos tenemos oportunidades para ingresar a la agencia, de promovernos y de capacitarnos sin ningún tipo de distinción, ni de género, ni de etnia, de ningún tipo. Y sobre todo, poder trabajar con esa libertad, con ese confort de que estás en un lugar seguro, sin violencia laboral. Es increíble, la verdad. Y sobre todo porque también cuando se mejora sustancialmente el ambiente interno laboral, pues también cada una de las personas que laboran ahí se convierten en estandartes, de la divulgación de la diversidad y la no discriminación, porque se hace la reflexión al interior y no solamente salen y dicen estoy en un espacio seguro para trabajar, sino también les va entrando en la cabeza como esta parte de quizá volverse no oficiales embajadores de la no discriminación y de la búsqueda de la igualdad. Creo yo que es interesante eso. ¿Qué medidas de lo que nos puedan contar? Porque yo sé que luego hay cosas, letras chiquitas y demás. Pero bueno, ¿qué medidas están de repente como que antes, no que no existiera ningún hermano, pero que de repente fuera como... O sea, ¿cuáles son los grandes nos? O ¿cuál es como lo que ahora está como en letras ahí así de... Como no fumar en espacios cerrados o no hacer? ¿Qué es lo que ha cambiado un poco de la dinámica interna que ahora la gente tiene como mucho más presente, ¿no? Porque de repente sabíamos que quizá el cigarro no, pero bueno, hay un letrero ahora que dice no fumar. ¿O cómo es que se divulga esta nueva forma de llevar a cabo las dinámicas internas con todo el equipo de Gunderman? Sí, y mira, una parte fundamental dentro de toda esta norma es también la parte de corresponsabilidad en la vida laboral y familiar. Y creo que esa parte que en el caso de Gunderman Thompson es un programa que se llama Benefit Me, nos puede platicar un poco más, Nancy. Perfecto, muchas gracias, Gis. Les voy a complementar un poquito, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando. Hoy en día el tema de igualdad laboral no solo tiene que ver en términos de personas externas que entran con nosotros a reclutamiento, sino también para nosotros es muy importante cómo nos aseguramos que todas las personas dentro de Gunderman Thompson tengan las mismas oportunidades de trabajar, tengan las mismas oportunidades de crecer, tengan las mismas oportunidades de desarrollarse. Anteriormente, ¿no?, había ciertos tabús con respecto a la igualdad y no discriminación. Hoy les podemos decir que Gunderman Thompson propicia espacios de todas las edades, con todas las personas, con todos los géneros, ¿no? Entonces, en Gunderman Thompson hoy les puedo decir que no hay un no, ¿vale? Esto es como la parte importante. Hoy no hay un no. Hoy sí vemos como sí y como sí a todo. Estamos abiertos, estamos abiertos a los cambios, a propuestas, ¿no? No hay una etiqueta, no hay un... No hay un stopper para la gente, ¿vale? Eso es como lo principal. ¿Para qué temas de igualdad, temas de discriminación? Escuchamos a la gente, ¿ok? Vemos cómo los podemos ayudar sin, repito, una etiqueta, sin un no, sin un cómo, cómo hacerlo sentir bien. ¿Por qué? Por un tema de bienestar, ¿ok? Tal cual, así tu pregunta como de no fumar, pues aquí es no ponemos, no decimos que no, ¿ok? No ponemos stoppers, ¿no? No decimos que sí, que no. No, la gente es abierta a participar, ¿no? En cualquier proceso, ámbito, índole. La gente está y está abierta con nosotros, interna y externa, por todos los procesos que tenemos, a levantar la mano, a hablar, ¿no? A decir qué es lo que necesita. Y, bueno, pues aquí, tanto toda la parte de compliance con Gisela, como la parte de people, ¿no? Nos estamos asesorando que todos los procesos tengan esa libertad y que tengan esa apertura. Ok, eso es básicamente un poco, Johnny, tu pregunta de aquí no decimos que no. No, entiendo de qué parte, o sea, el no limitar, ¿no? O sea, y eso es una cosa como muy interesante porque, pues, al final sí hay una libertad de ser. Pero, y te lo digo porque yo soy prof, ¿no? Entonces yo también en las aulas es como que, a ver, no, no pasa nada, no, aquí es un espacio seguro, pero también tiene que pararse en seco cosas que, o sea, quizá no un no al de no discriminemos, pero sí tendría, esa era un poco, replanteó mi pregunta, ¿no? O sea, cómo estamos capacitando a los equipos a entender dónde están las violencias y cómo no reproducirlas. Porque creo que en algún punto, o sea, este de no hay un no, sí está increíble porque yo puedo ser yo y puedo ir como quiera y demás, pero también ese no hay un no quizá se puede malinterpretar de entonces puedo hacer lo que yo quiera o decirle como yo quiera a la persona y no estar identificando los puntos en donde estoy siendo violento o discriminado o discriminando porque quizá no lo tenemos tan claro. Entonces esa era un poco mi pregunta. ¿Cómo estamos dotando a los equipos de entender dónde están las violencias y cómo no reproducirlas? Sí, y el punto fundamental en este sentido es el respeto. Si bien todos tenemos oportunidades, también lo tenemos que hacer con respeto. Y el respeto es en todo sentido. O sea, respetarnos como seres humanos de la diversidad y sobre todo reconocer y conocer. Y creo que ese también es un punto clave. Y nosotros a través de comunicados internos, bueno, difundimos justamente muchos de estos factores que nos ayudan a identificar esas conductas. También contamos con cursos donde explicamos, por ejemplo, en términos de diversidad y orientación sexual. Bueno, ¿cuáles son esos términos para entenderlo? Entonces creo que respeto y entendimiento serían los puntos cruciales para lograr ese ambiente positivo que tenemos hoy día en la agencia. Y un poco complementando, aparte de lo que decía aquí es de tema de respeto, cuando todos entramos a Wunderman Thompson, tenemos que completar, por ejemplo, de manera inicial ciertos cursos. Tema de ética, tema de cómo nos comportamos, qué significa ser Wunderman Thompson. Y dentro de esos cursos, nuestra cultura está 100% pegada a nuestros valores. Los valores son los que nos marcan el, como tú decías por ahí, el hasta dónde sí o hasta dónde no. Porque hoy en día no prohibimos. Sin embargo, si tú eres parte de la familia Wunderman Thompson, y si tú eres parte de toda nuestra cultura, conoces perfecto nuestros valores, vives nuestros valores, y los mismos valores te van diciendo que está bien, que está mal, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuáles son nuestros valores? Uno, creative bravery. ¿Qué significa esto? Que tenemos toda esta parte de creación, innovación, pensar de manera diferente, out of the box, pero también con esa fuerza y ese empuje. Explorar, colaborar, ampliar nuestras perspectivas. Otro de nuestros valores, mucho es listening. Es esta parte o esta capacidad de escucha. Entonces, para el efecto de no discriminar o de no decir no, el hecho de escuchar, de entender, de ser flexibles, de reflexionar, de tener empatía. Por aquí uno de nuestros lemas escuchamos más de lo que hablamos. Estamos atentos a todos los receptores que tenemos en el ambiente. Otro de nuestros valores, y si los vamos correlacionando al final vamos a ver un poco más de nuestra cultura, es tema de positivity. Somos positivos, vemos el cómo sí, alentamos a los demás, somos proactivos, vemos las ventajas en lugar de las desventajas. Y el último valor que justo va a dar como un círculo completo a esta parte de cuidarnos y protegernos en temas de discriminación se llama in it together. ¿Qué significa? Trabajamos juntos, trabajamos como equipo, nos escuchamos, nos entendemos, construimos y sobre todo incluimos a todos. Con las diferencias que tenemos de manera natural, porque somos seres humanos. Pero entonces, ya un poco recapitulando con estos cuatro de nuestros valores y alineados a un tema, como dijo Gis, de respeto, es cómo somos tolerantes a las diferencias y por eso no hacemos diferenciación entre las diferentes cualidades o habilidades de las personas, todos somos iguales, y por eso tenemos, y se logró satisfactoriamente esta certificación de igualdad. Eso está increíble porque además, vuelvo a repetir, independientemente de lo, pues digo, la oferta, las opciones que hay para trabajar en la industria mexicana publicitaria con todas las agencias, pues esto es una estrellita más, digamos, que en el currículum de la agencia, ¿no? O sea, porque estamos trabajando de manera interna en esto, pero además ya tenemos esta certificación. O sea, no es nada más que lo estamos diciendo, sino que también pasamos por un proceso y lo obtuvimos. Y hablando de ese proceso, de lo que nos puedan contar, ¿cómo es este proceso? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿No? Como, como que hay que, que casillitas hay que como pum, 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 para decir, va, ahí están, ya lo tienen. Sí, mira, el proceso puede ser un poco largo, un año, y creo que lo podemos resumir en siete puntos clave. El primero, como te comentaba, es contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, contar con un comité de vigilancia de prácticas de igualdad laboral y mecanismos de atención, medir nuestro clima laboral, que justamente va a ser el termómetro que nos va a ayudar a identificar cuáles áreas necesitamos trabajar. También buscamos poner en práctica un lenguaje inclusivo, justo para fomentar esa cultura de inclusión. Garantizar que nuestros procesos de reclutamiento y selección se realicen de forma sin discriminación, con igualdad de oportunidades. El quinto sería que nuestros procesos de promoción, ascenso y permanencia, de igual forma sean sin discriminación, es decir, enfocados a las características y habilidades de la persona, más allá de puntos que puedan llegar a ser discriminatorios, y que invariablemente sea con igualdad de oportunidades, es decir, que si hay alguna vacante, puedan tanto participar de forma interna como externa, para poder lograr esa posición. También contar con un programa, planes de capacitación con igualdad de oportunidades, es decir, que no se limite a tener capacitación para determinadas posiciones, sino que todos tengan esa oportunidad, y aquí sencillamente va a depender de la persona si quiere o no tomar la capacitación. Y como te comentaba, el séptimo punto sería tener estas acciones de corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, es decir, tener esa flexibilidad, por ejemplo, en caso de maternidad y paternidad, tiempos también de flexibilidad, porque sabemos que con familias, bueno, en algún momento necesitamos tener algún tiempo en particular para no descuidar esa parte, y también es parte fundamental de la norma. Pues sí, es que seguramente no, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que hay que... Sí, es bastante largo, digo, tratar de resumirlo en estos puntos clave, pero sí, definitivamente es un proceso un poco largo. Bueno, y ahora, por ejemplo, ¿no? Ya en términos más como, bueno, ya se logró, están los procesos, está toda esta parte, y ahora, ¿esto se materializa en qué? Hay una placa en la agencia, hay una estatuilla, hay ahora un pie de página que siempre va a tener eso, es un sellito que se incluye en todos los... No sé, cuéntenme cómo se manifiesta de manera gráfica y visual esta certificación. Sí, bueno, efectivamente contamos con ese certificado que nos lo entrega una institución autorizada. Tenemos la posibilidad de utilizar este logotipo de empresa que práctica con... Que cuenta con estas prácticas de no discriminación e igualdad laboral y, bueno, este... Compartirlo. Compartirlo a través de estos comunicados con clientes, con personal, con toda nuestra comunidad. Y que, bueno, como bien había comentado Nancy, forma parte de nuestros valores, porque nosotros, como parte de un hermano Tomso, abrazamos la diversidad. bueno, este... Vaya, respetamos y promovemos el derecho de las personas para poder alcanzar ese equilibrio en las vidas y forma parte también de nuestros valores. Perfecto. Y ahora, de que recibieron la certificación en este proceso, ¿cómo se siente el equipo? ¿Qué retroalimentación han recibido de cómo se siente el equipo? ¿Ha cambiado algo? O, pues, de plano, es muy merecida la certificación, porque desde hace mucho tiempo llevaban estas políticas. ¿Ustedes cómo han visto a los equipos? Y, bueno, creo que aquí Nancy nos puede comentar. Pues, como bien lo comenta a Gis, y ahorita hemos venido comentando, todo es parte de nuestra cultura, ¿ok? Es parte de nuestro ADN. Si bien hay procesos que se han ido cambiando y ha sido a través del tiempo, un proceso de igualdad, ¿no? No es fácil de implementar, porque conlleva muchos planteamientos o muchos subprocesos, ¿no? Un tema externo, como es reclutamiento y selección, y un tema interno, como son promociones, movimientos, nómina, compensación, beneficios, incentivos, etcétera. Aquí me puedo llenar de muchas palabras técnicas. Es un cambio paulatino que por ahí Gis dijo, un año más o menos, que se han ido cambiando algunos procesos, y creo que hoy en día el mejor incentivo, el mejor reconocimiento que podemos tener es que la gente vaya hablando y la gente diga, ¿no? Estoy contento o estoy contenta, o se han ido cambiando procesos, o anteriormente no entendía esos procesos, o no sabía dónde estaban, y hoy en día no solo los veo, ¿no? Sino que los vivo y los siento, ¿no? Desde procesos de compensación, procesos de evaluación de desempeño, ¿no? Y como yo siempre le digo a la gente, hay que preguntar el por qué, ¿no? Todo tiene una razón, todo tiene una explicación, entonces siempre es, si hay algo que quede duda por ahí, preguntar el por qué. Entonces, es un proceso, ¿no? Son adecuaciones que vamos haciendo en el día con día. El mercado laboral cambia muchísimo, la gente cambia muchísimo, ¿ok? Pero más allá de eso, como bien lo dije, lo más importante es cómo se sienta la gente, lo más importante es nuestro bienestar laboral, y que la gente esté contenta, y que vaya interpretando estos temas de igualdad y no discriminación como parte de sus procesos, pero sobre todo como parte de su trabajo, ¿no? Que se sientan, que compartan, que vivan ese orgullo de ser Wonderman Thompson, ¿no? Y que lo puedan estar viviendo en cada uno de los procesos. Pues la verdad es que creo que, pues no me queda más que felicitarlas, ¿no? Que obviamente ustedes están aquí exponiendo este logro que no es de ustedes dos solas, ¿no? O sea, hay un montón de equipos, de personas, ¿no? De estar, porque incluso pues es recoger como todos los procesos. Esto es casi como cuando presentas una pieza en Cannes o en algún festival, o sea, hay que recoger toda la información y crear el caso y presentar el caso, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante que, al menos en todo este tiempo que llevo aquí en Rumbacán, es lo que he aprendido, la forma en la que se presenta el caso es crucial, ¿no? Entonces, pues la verdad es que felicidades. Muchas gracias, Janu. Y bueno. No, dime, 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 por favor, perdóname. No, no, como dices, es un trabajo en equipo y es crucial justo tanto contar el apoyo, por ejemplo, con el equipo de People, con todo el equipo, todo el personal participando en las mediciones de clima laboral, es crucial justo porque a través de esas mediciones y a través de este seguimiento que hace el equipo People, pues podemos identificar y confirmar que estas prácticas de igualdad laboral son efectivas y están en buen camino. Sí, sobre todo creo que también es importante el que esto inspire a otras agencias, a otros núcleos laborales que tienen contacto con ustedes porque pues también sabemos que están las casas productoras, las agencias de PR, o sea, como muchas cosas que orbitan alrededor de la actividad de la agencia de publicidad que también se pueden ver inspiradas en lograr esta certificación. Sí, correcto. Pues, chicas, les agradezco muchísimo. Mil gracias, Janu. Muchísimas, muchísimas gracias y una vez más, felicidades por este gran logro para Wonderman Thompson México. Muchas gracias, ¿no? Gracias por el tiempo y a toda la gente los invitamos a conocer Wonderman Thompson, a vivir los valores así como con nosotros de Wonderman Thompson, ¿no? Atrévanse a contactarnos, a escribirnos, van a ver que la cultura y la familia que formamos en Wonderman Thompson es algo, la verdad, increíble. Yo creo que toda la información está en el sitio de la agencia, ¿no? Como para no, capaz que no te pongo en un 4D. A ver, ¿y cuáles son las redes o cuáles todo? Si no te lo sabes completo, vamos directamente al sitio de la agencia, ¿no? Por supuesto, ya sea por medio de nuestras redes sociales, ¿no? Ahí pueden contactarnos. Reitero que una de las cosas más importantes es el contacto con la gente, sobre todo para términos de people, ¿no? Y justo esta norma de igualdad y no discriminación. Así que, pues esperamos que la gente se anime, repito, a conocer nuestra cultura, a vivirla y los esperamos muy pronto. Pues muchísimas gracias, Nancy, Gisela, muchas, muchas gracias y felicidades. Mil gracias, Yone. Y bueno, pues nosotros somos la Universidad de la Comunicación, la comunidad que aporta con ideas. Nos vemos esta semana con Miércoles de Mujeres Creativas y seguimos reportando el quehacer de la industria publicitaria mexicana. Nos vemos en la próxima. Gracias.